Turca, ¿me podés explicar por qué me tengo que ir? Porque tenés que cuidar a tus hermanas y te tenés que hacer cargo, por eso, nada más. Bueno, está bien, está bien. Voy, vuelvo y... Bueno, veo cómo está todo, pero vuelvo, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para... Para estar juntos, para dormir juntitos, ¿no? Hoy no se puede. ¿Por qué? Turca, ¿sabés qué? Es lo más lindo que me pasó en la vida, esto. Vos también sos lo más lindo que me pasó en la vida, ¿sabés? Pero yo ya no soy una nena. Ya pasé la época del uniforme y del colegio. Apenas lo hice. Y ahora soy grande. Y me tengo que mantener sola, ¿sabés? Tengo que agarpar el alquiler todos los meses. Y no sé cómo hacer, cómo dibujarla. Yo no puedo salir a buscar laburo con vos revoloteando atrás todo el día. No te molesto. No, no me molestás, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero no querés que esté con vos? José. Yo... ¿Qué puedo hacer? Siempre estuve tan sola, ¿no? No sé dejar que me quieran, ¿entendés? Vos lo dijiste el otro día, yo no sé ser feliz. Yo... Yo me tengo que acostumbrar a esto. Yo te pido que me des un tiempo, nada más. Me das un tiempo, ¿sí? Vos andá, yo te llamo. Te prometo. Chao. Chao. Chao.